Doña María Isabel Gallero Sancho Doña Elizabeth Velazco Otero Doña Débora Velazco Otero Aplausos Alcaldesas que lo fueron el año pasado Otro sí, determinaron designar y designaron Home bueno y leal de Camarra Mala A Ignacio Bermejo Aikar Aplausos 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 que he visto, pero yo más rápido la cantidad de criaturas que han pasado de una forma directa o indirecta por mis manos, por nuestras manos las mujeres y las mías y eso en el fondo me distece y una nota nada más ya para terminar para los padres los niños no se acuerdan del primero que les vio muchas gracias gracias